Clim, 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 clim Ya vienen los reyes, caminan contentos, son reyes de agua, de maíz y viento Oh, 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 clim, 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 clim Queremos llevarle tres regalos frescos Y a José y María mucho alegrarán Y al pequeño niño lo alimentarán Clim, 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 clim Hay que cuidar la vida que él nos da Y así disfrutar mayor felicidad Los ríos hay que cuidar Los árboles hay que sembrar El aire hay que cuidar La tierra hay que labrar Protege los ríos, no arranques el muso para el pesebre decorar Recicla residuos, no ser pirotecnia, aire puro quiero respirar Recicla residuos, no ser pirotecnia, aire puro quiero respirar Tú sabes que esta es tu tierra A la laguna de Zoxo, protégela niño Dios Al aire que respiramos, protégelo niño Dios A la reserva yo toco, protégela niño Dios Al agua de los ríos, protégela niño Dios Madres viejas del Cauca Brotenela niño Dios Música 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 Y nos todos cuidaremos desde el mundo, trataremos, y nos todos cuidaremos desde el mundo, trataremos, y me ven, y me ven, el ambiente cuidaré, y me ven, y me ven, el ambiente cuidaré. Y nos cuidamos y pasamos los vestidos separados, y nos cuidamos y pasamos los vestidos separados, cuidando, cuidando, no teneres mi labor, y me ven, y me ven, el ambiente cuidaré, y me ven, el ambiente cuidaré, y me ven, el ambiente cuidaré. Y nos cuidaré, y me ven, el ambiente 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 cuidaré, y me